Esta canción dedicada para ellos que se enamoran y piensan que es el único amor de su vida. Y un día, caminando por la calle, encuentran a la mujer que los engañó y recién se dan cuenta que esa mujer ya fue. ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé, conchetumar! ¡Ya te olvidé! ¡Con corazón feliz! ¡Con fin de nuevo! ¡Ya te olvidé! ¡Con certeza! Pero te lo juro y te aseguro mujer, ya te olvidé Toma este viento y te lo digo por llamar tu atención, ya te olvidé No siento nada de lo que hiciste ayer, yo por ti, ya te olvidé Ahora ya ha pasado el tiempo, sin querer te he vuelto a encontrar Y por eso ya no hay más sentimiento, para volverte a amar Y si me digas y quieras que me quede, y me intentas que me vuelva a encontrar La ropa como otra mujer que me quiere, ya te olvidé y soy feliz de verdad Ya te olvidé, ya te olvidé, ya te olvidé Yo te olvidé, ya te olvidé Somos Internacional Pacífico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!